bueno muchachos nuevamente con ustedes estamos por aquí en la cuenta como podemos ver estamos en la cuenta vamos a devolver las tropas porque ya la hemos tenido un buen rato afuera entonces fíjense hemos mantenido una recolección de gemas en la cuenta jumper y ustedes me dirán Efraín pero estás en el día 20 y tú todavía le sigues dando en la granja así por así le das, farmeas como hace entonces bueno nosotros nos damos ese lujo de farmear desde el día 20 porque tenemos muchos recursos que bueno sea como sea como lo hayamos conseguido ustedes también lo pueden hacer porque seguramente ustedes van a tener mucho tiempo van a tener mucho tiempo ahí entonces es algo que debemos estar viendo nosotros ahí bastante que debemos estar nosotros a full tratando de avanzar con cada uno de ustedes en todo momento y nosotros la mejor forma que nosotros recomendamos a todos es recolectando gemas ok vámonos directamente para esta zona donde este podemos ver lo que hemos hecho con los informes de recolección ok desde ya hace tres días nosotros mantenemos así pero ustedes dirán Efraín para ti te han donado recursos claro a mí me han donado recursos hay personas que vienen y les gusta mi contenido y toma Efraín toma te lo has ganado toma los recursos pero tenemos aquí algo ok fíjense ah bueno estos son los nuevos que los nuevos gemitas que hemos obtenido pero fíjense si nosotros lo mantenemos hacia abajo fíjense que no hemos este mantenido durante parte del día miren recolectando muchas muchas gemas ok esto que están aquí la he dejado anoche esto que están aquí la he dejado anoche para este bueno aprovechar el tiempo un poquito ok pero ayer también miren todo esto miren todas estas gemas que recolectado ayer a pesar de que estamos nosotros pendiente la cuenta principal miren como lo estamos haciendo nosotros estamos haciendo una recolección bueno creo que esto nos da más el historial así que hasta ahí ha llegado ok pero esto puede seguir mucho más abajo todo lo que hemos hecho recolectando gemas durante antier ayer hoy esto lo hemos hecho de una manera en que nosotros podamos aprovecharlo ok que vamos a hacer nosotros con las gemas las gemas este bueno la estamos usando bastante para comprar aceleradores queremos llegar a las T4 rápido para mantener un poco ese poder esa situación de estar avanzando ahí full entonces chicos bueno ustedes me dirán Efraín y que pasa con el VIP el VIP tenemos que mejorarlo también con gemas hay que mejorarlo pero que pasa estamos en guerra a cada rato ayer estábamos en guerra anteayer estamos en guerra la semana pasada estamos en guerra en el jumper pero estábamos en guerra chicos esto ha sido guerra y guerra y guerra y a mí lo único que me ha hecho avanzar es este los aceleradores ok los aceleradores para desbloquear esas T3 que tanto lo estábamos buscando pero ahora como estamos un poquito avanzaditos ya podemos estarnos dando un lujo de estar comprando con las gemas aceleradores todavía no bueno si le hemos metido algo de gemas al VIP porque el VIP es necesario que nosotros lo llevamos como ya les estaba diciendo antes al número 10 ¿no? entonces como les estaba diciendo al principio ¿no? ustedes dirán Efraín a ti te han donado tú tienes muchos recursos te puedes dar ese lujo pero nosotros ustedes chicos que no tienen que estar haciendo videos no tienen que estar editando no tienen que estar poniéndole aquí y allá cosas todo el día con los videos como nosotros ustedes pueden estar haciendo granjas 1 2 3 4 5 6 7 bueno creo que por aquí el compañero Kinggood nos estaba mandando bueno él siempre nos está informando muchas cosas entonces ayer estábamos viendo bueno este no bueno ya no tenemos nada ahí no tenemos pero nos han mandado unas coordenadas y bueno están en el video de ayer donde hemos visto una persona ya con 8 granjas a nivel 16 chicos ok una cuentita y 8 granjas a nivel 16 esto quiere decir que es un trabajo brutal que ha hecho ese jugador ya que es una de las mejores formas de avanzar sumamente rápido no es la principal nada más definido la principal nada más definirla para la recolección de gemas y las granjas pueden estar ahí avanzando con los recursos chicos los recursos granjas para los recursos sí o sí tiene que ser así cafe sabroso chico café que seríamos no que seríamos a ver aquí están regresando algunas tropas algunas marchas qué ha pasado nosotros teníamos la necesidad de cambiar un poquito nuestra ciudad a ver cuánto falta aquí falta así 40 50 segundos teníamos yo por lo menos tenía la necesidad vamos a ver si tenemos aquí para mejorar un poco esto para acelerar un poco más rápido listo aquí también vamos a estar avanzando lo un minuto listo aquí bueno aquí vamos a tener que necesitar a ver avanzar un poco a ver ok y esto esto sí sí lo vamos a poder mejorar ok vamos vamos para allá vamos a acelerar creo que si le llegamos 50 minutos listo entonces fíjense aquí estamos ya con esto pero qué pasa nosotros no vamos a quedar con la civilización de china nosotros vamos a elegir por aquí la civilización de los vikingos porque los vikingos porque los vikingos nos van a ayudar a la infantería si ven si venimos por aquí claro que china fíjense que aumenta la defensa de las tropas un 3% y la recuperación de puntos de acción un 5% y bueno y la velocidad de construcción un 5% también pero aquí lo que nosotros vamos a necesitar es un poquito de fuerza a ver vamos a recolectar esto que tenemos aquí poco a poco ok listo casi dos millones trescientos cincuenta mil a pesar de que ayer tuvimos guerra entonces para que aceleramos esto chicos para cambiar la civilización que hay aunque bueno creo que para cambiar la civilización no tengo que estar construyendo vamos a ver si es así si es así pues no voy a poder ok a ver a ver vamos a ver si cambiamos la civilización a vikingos chicos a ver confirmar no debes tener ninguna no debes tener a tu ciudad ni una tropa en la batalla no debes tener ninguna tropa entrenando y no debes tener tropas sanando en la ciudad que hay ninguna de las tropas pueden estar fuera tu comandante perfecto por ejemplo si cambia alemania roma tus caballeros teutónicos se convertirán en caballeros y los espadachines de sable largo se convertirán en legendarios bueno aquí van a cambiar lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí es el cambio no el cambio de tropas que vamos a tener tenemos muchas por cada civilización que hay cada civilización tiene infantería arquería caballería y asedio especializadas para cada civilización ok entonces bueno vamos para ya estamos con vikingos vamos a irnos con vikingos y vamos a cambiar esto de una vez entonces listo ya somos vikingos apenas el juego comienza otra vez ya vamos a hacer bueno en la cuenta principal somos vikingos ahora aquí estábamos con china porque queríamos sacar a sunsu ya sacamos a sunsu ahora que es lo que tenemos miren cómo ha cambiado todo ahora tenemos la civilización de vikingos ahora somos vikingos y bueno vamos a tener ataque de infantería me parece no haber ataque de infantería 5% y en y aumenta un 3% el daño del contraataque de todas las tropas no solamente de infantería y bueno esa carga de tropas se desperdicia un poco esa carga de las tropas se desperdicia un poco entonces chicos lo mejor que podemos hacer ahora sí podemos nuevamente mandar a recolectar nuestras tropas ya que no podíamos para cambiar la civilización esto es algo que yo quería hacer ok cambiar la civilización y recolectar gemas como siempre lo hacemos aquí estamos vamos a ir a los mismos nodos para completarlos ponemos un poquito más elegimos también a ver dónde hay otra que hay otra que creo que esta no está si está completa no hay completos para allá y vamos a estar buscando otro nodo de gemas más que nos pueda estar ayudando por aquí aquí hay otro este está nueve sido también no lo han tocado así que vamos allá y nos falta un nodo más para ir recolectando gemas también gemas es importante no hay nada más importante que recolecte gemas porque la mayoría somos free to play no si estuviéramos hablando en otro idioma francés árabe chino coreano tal vez en esos países la gente pueda darse un gusto o más lujo no de estar comprando más además que hay más gente por lo menos en china y muchas más personas entonces este y como son más hay más posibilidad de que más personas tengan esa este gusto de estar metiéndole dinero a raiz o quinto entonces este no tendríamos nosotros estar aconsejando tanto sobre la recolección de gemas pero como aquí en latinoamérica somos free to play nosotros recomendamos bastante la recolección de gemas y el matar bárbaros en modo a ver vamos a regresar otra vez las tropas chicos porque ya se nos está llenando la barra entonces mandamos a matar algunos bárbaros y nuevamente nos vamos a recolectar entonces chicos ya como yo les venía diciendo lo mejor que se puede hacer es recolectar gemas pero este en el principio es muy difícil es lento como ya podemos ver aquí cada vez que nosotros vamos a recolectar gemas es bueno son muchos días que tenemos que tener aquí para recolectar gemas muchas horas muchos días entonces hay que mejorar rápido los buff de recolección hay que mejorar rápido todo lo que nos dé recolección las runas los comandantes los exactos para que tú vayas a recolectar gemas como los pueden ser zarca lo puede ser juana de arco lo puede ser centurión puede ser cleopatra puede ser hechida misionari puede ser matilde puede ser constanza puede ser pelayo esos todos esos jugadores sirven para recolectar gemas todos esos comandantes sirven para recolectar gemas entonces todos estos comandantes que les he dicho todos tienen esta rama de talento por aquí que nos va a dar aquí comida perdón madera comida piedra y oro ok todos los que tengan esta rama por aquí vas a poder recolectar con ellos ok todos todos claro que unos con sus habilidades hay unos que van a tener unas habilidades mucho mejor para recolectar otra cosa como vemos con cayo mario tiene una velocidad de recolección para alimentos 20% madera 15% y piedra 15% o sea que para oro no sirve cayo mario entonces para oro lo que vamos a necesitar es a seondeo creo que seondeo trabaja muy bien pero no lo tenemos todavía me parece aquí está seondeo con su velocidad fíjense que la recolección de oro aumenta a un 10% entonces con cada tipo de comandante se va a tener una velocidad de recolección para cada recurso que hay sea comida madera piedra oro vamos a tener con cada comandante una especialidad para estar trayendo más recursos a la ciudad pero con la principal ya sabes desde el principio como lo hemos venido haciendo yo por lo menos lo hago así ok porque sé que las gemas es un factor sumamente importante para que esté subiendo todo tanto vip tanto comandantes tanto aceleradores equipamiento materiales todo se puede comprar con las gemas entonces a las gemas es algo que tienes que dedicarle importancia pues hay personas que dicen no bueno yo no recolecto gemas no hago eso no este no tengo el tiempo tampoco para hacerlo entonces bueno es entendible también para personas que no tengan tiempo para hacerlo entonces nosotros que podemos hacerlo sencillamente decirle y si ustedes tienen tienen tiempo no bueno ya es cuestión de cada uno de ustedes pero nosotros cumplimos con decir que aquí esto se va a aprovechar de manera buena si es que nosotros recolectamos muchas gemas si no bueno no hay modo en que lo hagamos más rápido y de una manera más como se llama más beneficioso para nosotros al principio como ustedes ven no tenemos los comandantes tampoco que necesitamos para recolectar nada más tenemos aquí a zarca tenemos a juana tenemos a centurión tenemos a ichida a cleopatra y a estas dos que por aquí no bueno cayó mario también lo estamos subiendo pero hay poco a poco vamos a ir avanzando que hay poco a poco ahí le vamos avanzando y nosotros tenemos que estar muy pendiente con estos comandantes que nos van a servir para recolección porque de verdad si nos ayuda bastante estos comandantes ahora un factor súper súper importante es el ítem que tenemos aquí siempre en mejoras estos ítems que estos son los mismos solamente que uno va a tener para ocho horas y el otro van a ser 24 horas yo por lo menos este aprovecho del de ocho horas porque estoy muy activo y bueno cuando lo necesite yo lo pongo el de ocho horas aunque aquí hemos puesto el de 24 horas esto aumenta considerablemente la recolección de cualquier recurso esto es sumamente importante este ítem y yo creo que es el ítem más importante de todos ya que esto no te va a decir no nada más aumenta la velocidad de recolección de comida de madera y de piedra no sino que esto nos va a favorecer la recolección de gemas y bueno al principio ustedes me dirán Efraín que vamos a hacer nosotros con tantas gemas si es que nosotros vamos a hacer esto yo por lo menos la está usando en aceleradores y aceleradores y aceleradores porque porque nosotros estamos buscando las T4 ya que estamos mucho mucho en guerra estamos tratando de darle full en guerra y además se viene el KBK4 por ahí vamos a poner KBK4, KBK1 se viene y este vamos a poner de una vez esto para que no estemos desperdiciando el tiempo ok y bueno tenemos que tener eso pendiente por ahí y saber que con la recolección de gemas nosotros vamos a tener una situación muy aprovechable ok sobre todo para que nuestra cuenta vaya subiendo a full si necesitamos cabeza legendaria compramos cabeza legendaria claro que no es lo mejor ok por lo menos en la tienda VIP aquí está la tienda VIP aquí van a vender unos comandantes pero creo que con este VIP no lo vamos a poder comprar unas cabezas nada más cuando lleguemos al VIP 13 ok que esto bueno con el tiempo ya ustedes van a llegar ahí pero por ahora no vamos a tener esa oportunidad de estar comprando aunque no es necesario ahora porque cada cabeza legendaria vale dos mil gemas y no nos podemos dar el lujo de estar gastando dos mil gemas para esto entonces qué vamos a hacer al principio lo vamos a tener que usar para comprar aceleradores yo por lo menos quiero buscar esas de cuatro que bueno ya la academia la estamos avanzando fíjense ustedes cómo vamos bueno ya más adelante vamos a ir avanzando esto pero es necesario que vayamos a full con los edificios al principio ok claro que algo súper 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 importante es subir el castillo algo que no habíamos dicho las gemas al principio aparte los aceleradores si es que no le vas a dedicar los aceleradores a la construcción dedícasela al castillo que ahí nos va a pedir el castillo no va a pedir libros de convenio ok a ver dónde está dónde está dónde está el castillo el castillo aquí está el castillo el castillo fíjense bueno ya lo podemos mejorar ya tenemos 80 libros de convenio aunque creo que tenemos muchos más pero el castillo para nosotros no es prioridad ahorita porque sabemos que el castillo no lo vamos a necesitar a corto plazo lo vamos a necesitar a largo plazo cuando vayamos a hacer muchos rallies ok esto más que todo es para los rallies entonces nos va a pedir este ítem especial y cada libro nos va a costar 10 gemas ok 10 gemas entonces aquí en el nivel 10 para el nivel 11 nos está pidiendo 80 libros entonces a medida que vayamos subiendo más más libros nos van a pedir aquí por lo menos en este nivel nos piden 80 pero después van a ser 150 después van a ser 200 después van a ser 500 después van a ser 1000 después van a ser 2000 después van a ser 3000 después 4000 después 5000 libros y chicos es exagerada la cantidad de libros que tenemos que buscar entonces la mejor forma de buscarlo es hacer fuertes bárbaros si es que nosotros no recolectamos gemas pero el problema con los fuertes bárbaros es que no nos van a dar la cantidad máximo de libros no vamos a llegar ustedes saben que para mejorar la academia vamos a tener que tener el castillo al 25 entonces en la academia vamos a mejorar todo 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 o sea la academia en algún momento lo vamos a mejorar todo y ya las últimas misiones o los últimos mejoras ya nos van a pedir que mejoremos el castillo al 25 y ahí es cuando empieza el infierno chicos porque ahí es difícil conseguir estos libros porque nos piden miles y miles ok entonces aquí lo que vamos a hacer es recolectar gemas y metérselas todas acá gemas comprar venirse fácil venirse por aquí al VIP a la tienda VIP venirse al carrito aquí a lo último y aquí salen los libros a 10 gemas aquí es donde tenemos que venir nosotros y venir a comprar los libritos para estar teniendo un castillo nivel 25 y estar sacando en la academia por fin en algún momento las de 5 claro que no lo tenemos ahorita porque estamos construyendo entonces eso es lo que vamos a tener con respecto a ver vamos a buscar aquí unos bárbaros 16 que ya tenemos bárbaros a nivel 16 son bueno tenemos que esperar un día todavía para que se desbloqueen los a nivel 17 entonces chicos ya ustedes saben cómo podemos aprovechar las gemas al principio y eso sí la gema ahorita es súper súper difícil encontrarla ya sabemos por la cantidad de demora que tenemos ya que los comandantes apenas están empezando a mejorar no tenemos equipamiento para recolección no tenemos los comandantes así como lo tenemos en la cuenta principal que están todos a nivel 50 60 entonces eso hay que verlo que eso hay que verlos tenemos que estar nosotros pendientes de todas las cuestiones que nos den velocidad de recolección aquí hay un si eres r4 hay un ítem súper importante que es el santa que ahorita bueno lo tienes a tome por ahí y este santa va a dar como dice por aquí una velocidad de recolección 10% si tienen la oportunidad de eso también adelante pero fíjate esto da un 10% y el ítem que tienes aquí va a dar un 50 por ciento o sea son cinco santas lo que cinco santa lo que te está dando este este ítem entonces es importante que lo vayas a comprar también cada vez que puedas y no quedarte nunca sin estos ítems ya que con esto vas a recolectar mucho más rápido esas gemas para que estés aprovechando las para todo para lo que sea entonces tú dices dónde compramos yo por lo menos creo que en la tienda nos sale vamos a ir a ver aquí nos sale aquí si aquí salen pero miren tienen que estar gastando 450 gemas por cada uno entonces en vez de estar gastando estas 450 gemas en la tienda nos van a salir dónde está la tienda aquí en la tienda de estación de mensajería cada cierto tiempo nos van a estar saliendo estos ítems cuando lo vean cómprelo si es que ya ustedes están quedando un poco sin sin la oportunidad de tener estos ítem ya tienen que venir acá y comprarlos en vez de estar gastando sus gemas pueden estar comprando aquí con recursos claro que es un poquito caro creo que va a salir en 300 mil 300 mil de un recurso no sé si es madera o comida pero si pide bastantito que entonces vas a tener que estar dejando recursos para ese ítem con madera o con comida compra el ítem y mejoras la recolección de gemas entonces es importante también eso por ahí y bueno así lo estamos haciendo ustedes así lo estamos nosotros haciendo para ustedes para que ustedes vean y bueno aquí ya estamos viendo cómo ya empezamos de una vez desde nuestra cuenta que estamos iniciando a hacer muchas muchas gemas ok desde el inicio se puede ir haciendo es algo que yo siempre lo he dicho desde el inicio no hay mejor manera de avanzar que recolectar gemas así te demores 15 minutos más 20 minutos pero después al final del día cuando nos vayas a contar tú vas a decir bueno este vamos a suponer que recolectamos 1000 gemas por día aquí vamos a venir y vamos a decir este bueno en la tienda VIP vamos a tener muchas cositas para comprar fíjense con 1000 gemas podemos comprar mucho de 5 minutos mucho mucho de 5 minutos con 1000 gemas podemos comprarnos dos llaves doradas que bueno tampoco no 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 lo gastaríamos aquí empezando pero si en aceleradores fíjense que al día podríamos estar consiguiendo si es que tenemos 1000 gemas podríamos estar consiguiendo 20 horas no por lo menos 20 horas aquí comprarse 20 horas y 20 horas son un buen adelanto para que tú vayas haciendo muchas cosas más en el juego no entonces bueno con las gemas así vamos a darle al principio y bueno como le estamos diciendo por ahí a ver vamos a pegarle a estos que están por aquí aquí hay uno de 14 vamos a venir por acá el VIP es súper importante a esto también tenemos que venir nosotros y deberá hacerlo cada vez que podamos ok porque el VIP es algo que nosotros va en el VIP 10 por lo menos ya vamos a tener una cabeza legendaria diaria y esto quiere decir que al mes vamos a tener 30 cabezas imaginen eso a medida que pase el tiempo una locura muchas gracias chicos por todo nos vemos más adelante le van a seguir trayendo mucho más solamente este manténganse colabórenme ahí con suscripción con like muchas gracias por todo nos vemos cuídense chau 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 chau